En este día, la Universidad Autónoma de Baja California llevó a cabo una ceremonia. Una ceremonia en la cual, bueno, pues fue entregado todo lo que en los diferentes centros de acopio pues se organizó la universidad en todo el estado. En estos centros de acopio, pues toda la mercancía que se juntó llegó a la rectoría de la universidad. Ahí fue el propio rector quien dio a conocer lo que se había juntado en las diferentes escuelas y facultades. Recauda UABC cerca de 90 toneladas de apoyo a damnificados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas a consecuencia de un temblor de 8.2 grados. Las facultades y unidades de la UABC en los diferentes municipios iniciaron una colecta en apoyo a las familias afectadas. Dicha colecta se extendió luego del temblor de 7.1 grados en la Ciudad de México que derivó el derrumbe de diversas edificaciones. Vamos a rebasar las 90 toneladas, son más o menos cerca de 91 toneladas. Hoy vamos a entregar 10.5, ya entregamos 50 y quedan pendientes en Tijuana y Ensenada alrededor de 30. Por su parte, Francisco Rueda Gómez, secretario general de gobierno, recibió lo recaudado por la UABC y quienes a su vez serán los responsables del traslado a la ciudad de Ensenada donde finalmente la ayuda partirá vía marítima. Hemos sido testigos de la generosidad de la UABC y un reconocimiento y un agradecimiento a todos los integrantes, a toda la gran familia Cimarrona de la cual nos sentimos, la verdad que, muy orgullosos de esta máxima casa de estudios. De igual forma, reconoció la labor de la UABC al destinar a diversos profesionales en ingeniería para la evaluación de daños tras los sismos en el interior de la República. También un reconocimiento a la UABC, no solamente por la entrega de estos víveres, sino porque también personal técnico y especializado de UABC, ingenieros estructuristas, se han trasladado también al sureste de nuestro país a apoyar en las tareas de diagnóstico de los daños que han sufrido las estructuras, principalmente la infraestructura educativa. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.